James Rodríguez ya vuela a Qatar para negociar su fichaje El periódico The Times señala que la salida de James de Leverton es cuestión de tiempo y el jugador ya estaría trabajando en ello El periodista Paul Joyce informa que el colombiano estaría muy cerca de llegar a un acuerdo para marcharse a un club del fútbol qatarín Todo indica que sería el Al Rayyan Según el periodista inglés es uno de los equipos más reputados en las islas El media punta ya se encontraría volando al país para negociar una salida que el Leverton vería con buenos ojos El zurdo sabe que necesita minutos y continuidad para poder estar en las eliminatorias de su selección y a día de hoy no tiene espacio ni intención de seguir en el fútbol inglés Sin embargo amigos de Fútbol Gold ¿Qué les parecería esta extraña decisión por parte de James? Los leemos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!